Gracias a las películas de la saga del conjuro, los nombres de Lorraine y Ed Warren pasaron a ser parte de la cultura pop. ¿Pero sabías que tienen un museo donde albergaron algunos de los objetos reales más terroríficos del mundo? Pues quédate viendo porque ahora en Trencila te mostramos algunos de los más interesantes. El Museo Warren del Ocultismo, localizado en Monroe Connecticut de Estados Unidos, contiene todos los objetos que fueron investigados por Ed y Lorraine. La familia de los investigadores cerró el museo para encontrar una nueva ubicación en donde albergar todo este material demoníaco. Y un sacerdote tiene que bendecir el lugar al menos tres veces a la semana. ¿Será buena idea mover todos estos objetos? La caja de música de la familia Perron. En este artefacto se puede ver al demonio de la bruja Betsabe Shurman, quien vivió en la casa de la familia Perron a principios del siglo XIX y murió ahorcada en un árbol de la finca, no sin antes maldecir la tierra. La historia de esta familia fue la que inspiró la primera película de la saga del Conjuro. La armadura de samurái. Es una de las principales atracciones del museo, pues se encuentra poseído y a través de él se pueden escuchar gritos de batalla de un samurái y sus víctimas. ¿Te animarías a acercarte? Mono de juguete. En el Conjuro, Ed Warren le advierte a un periodista que todo lo que ve está embrujado o poseído y que nada es un juguete, incluido el mono. Así que si lo ves durante tu visita al museo, ni te atrevas a tocarlo, porque dentro de él vive una entidad demoníaca. La muñeca Shadows. Aunque a esta muñeca no la hemos visto en ninguna de las películas de la saga, es una de las atracciones más terroríficas de la colección de los Warren. Hecha con huesos humanos y dientes de animales, esta muñeca era utilizada para hacer hechizos. Y aseguran que tiene el poder de detener el corazón de las personas. El vestido de Anna Baker. Se dice que el vestido contiene el espíritu vengativo de una joven que se enamoró profundamente. Pero su padre se opuso al casamiento y tras su muerte el vestido deambula solo. Si algún día lo ves, ten cuidado cuando se mueva. Muñeco satánico. Este curioso objeto era utilizado para distintos rituales e invocaciones satánicas. Fue encontrado en medio del bosque por un chico que afirmó sentirse paralizado del miedo cuando lo vio. Seguramente si visitas el museo, también mueras de miedo. Annabelle. Pero si de muñecos terroríficos y famosos hablamos, la muñeca Annabelle es la razón por la que todos iríamos a visitar el museo. A pesar de que lleva encerrada desde los años 70, esta enigmática muñeca, además de tener un papel importante en la saga, en la vida real ha sido la causante de muchas desgracias. Y aseguran que todavía en muchas ocasiones causa actividad paranormal. Y una de las advertencias para los visitantes es no verla directamente a los ojos. ¿Todavía quieres visitar a Annabelle? Dentro del Museo de los Warren existen miles de objetos terroríficos. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿cuál te daría más miedo a conocer? Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Porque Trencila, ¿qué haces tú?